Estos son los avisos más importantes para México este miércoles 13 de marzo. Hoy, México está siendo azotado por 7 sistemas meteorológicos diferentes, pero es el frente frío el que captura nuestra atención, acechando al norte con severidad alta. Este sistema promete bajar las temperaturas y traer fuertes ráfagas de viento. El aire se cargará de anticipación mientras esperamos ver cómo estos fenómenos se despliegan. Una línea seca se extenderá sobre Coahuila, interactuando con un canal de baja presión desde el noreste hasta el centro del país, lo que, junto al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, así como la corriente en chorro subtropical, provocará lluvias e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas. Estas precipitaciones en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, aumentando la intensidad del fenómeno. Además, se esperan lluvias aisladas en el centro de México y la península de Yucatán, afectando a estados como Baja California, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo. Se pronostican rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras en Chihuahua y Durango, lo que destaca por su potencial para causar daños. Un frente frío se aproximará al norte del país esta noche y en las primeras horas del jueves, asociándose con una vaguada polar y la corriente en chorro polar, lo que resultará en lluvias aisladas en Baja California. Este frente frío también traerá un descenso de temperaturas y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora con tolvaneras en Baja California, además de continuar el oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Las temperaturas máximas podrían superar los 40 centígrados en zonas de Colima, Michoacán, Guerrero, el sur de Morelos, Oaxaca y Chiapas, marcando los extremos de calor en el país. Apoya al canal con tu poderoso like y quédate porque ahora veremos en detalle el pronóstico del tiempo en las ocho regiones y en las ciudades más pobladas del país. Para el Valle de México, al amanecer se pronostica ambiente fresco y frío en zonas altas del Valle de México. En horas de la tarde dominará ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México, viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 11 a 13 centígrados y la máxima de 28 a 30 centígrados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 3 a 5 centígrados y la máxima de 24 a 26 centígrados. Para la península de Baja California, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias aisladas en Baja California y sin lluvia en Baja California Sur, ambiente fresco al amanecer en Baja California Sur, así como frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Baja California y bancos de niebla en la costa occidental de la península. Por la tarde, ambiente templado a cálido, viento del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Baja California Sur, oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa oeste de la región. En el Pacífico Norte, nubosidad dispersa y sin lluvia en la región. Ambiente fresco al amanecer en Sinaloa, así como frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en el sur de Sonora y Sinaloa. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora, así como rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Sinaloa. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado durante el día y sin lluvia en la región. Ambiente fresco por la mañana y frío con posibles heladas en sierras de Michoacán. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en Nayarit y Jalisco, siendo extremadamente caluroso en zonas de Colima y Michoacán. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Nayarit, Jalisco y Michoacán, y de hasta 40 kilómetros por hora en Colima. En el Golfo de México, cielo medio nublado durante el día, con intervalo de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Tamaulipas, lluvias aisladas en Veracruz y sin lluvia en Tabasco. Ambiente fresco al amanecer, frío con posibles heladas en zonas altas de Veracruz, además de bancos de niebla. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas, y de 40 a 60 kilómetros por hora en Veracruz. Para el sur del país, cielo medio nublado ha nublado en el transcurso del día, con chubascos y posibles descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas de dichas entidades. Durante la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. En la península de Yucatán, cielo medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Quintana Roo y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco atemplado durante la mañana, por la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la península. Para el norte de México, cielo medio nublado ha nublado durante el día, con chubascos y descargas eléctricas en Coahuila y Nuevo León, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí y Zacatecas. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente frío a muy frío al amanecer con posibles bancos de niebla, así como gélido con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo muy caluroso en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, así como rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Todas con posibles tolvaneras. En el centro del país, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en Hidalgo, Puebla y Tlaxcala y sin lluvias en Morelos y Querétaro. Ambiente fresco por la mañana, frío en partes altas de Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, además de bancos de niebla en el noreste de Guanajuato, el norte de Querétaro, el norte de Hidalgo y Puebla, norte y oriente. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, además de extremadamente caluroso al sur de Morelos. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos a las 8 de la noche con el reporte del tiempo y las alertas más relevantes.